TIGRI TONQUI TACA, TIRI TONQUI CAN, TIRI TONQUI TACA, TIRI TONQUI TACA. Objetivo plata 1 es muy lamentable, la verdad. Tengo que ganar esta 2. Bueno, 3 seguidas inclusive. Sí bien bailas, Javi. ¿A que sí? No. Vamos a ir. No tengan prisa, Jurgen Klopp, de la Liga Santander. Me han metido ahí a la plantilla. Me han metido un poco a la once inicial, un poco a Isco por fuerza, ¿no? Delantero-cientro. Le falta química ahí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ta. Presión. Pa. Mía. Pero... A ver, consíguela. Hostia. Fuera. Uf, qué paseo al vietu. Vale, tonto. Qué mal estoy jugando. Últimamente. 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 Muy fuerte, tío. Qué pita falta. No, es ahora. Ah. Chóyate. Últimamente. Fuera. Fuera. Falta. Y la da al puto central, ¿oíte? La central Messi o el de bueno de Fernando Hierro. Va, Hierro. Muy flojita, ¿eh? ¿Costa? Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado, aplacamiento. Bien, aplacamiento. Eh, no me pide falta ahí. Fuera. Joder. Fuera. Joder. Fuera. Corre, Tomás. Corre, pequeña, libélula. Muy mal estoy jugando. Arbí, Arbí. Eso entra y este gol también. Y la saca. Hijo de puta. La saca con el otro con la cabeza. Hijo de puta. Hijo de puta. Penalti. Eso es penalti. Eso es penalti y me lo ha lesionado. Y me lo lesiona. Y no me pita penalti. Ay. Ay, ay, ay. Fuera. Falta. Nada. Cordero. Vaselina, clara y gol. Vaya robo. Gol. Ah, fuera. Vale, vale, vale. Vale, vale. Buena esa, eh. Buena costa, eh. Lesionado. Pues sale. Sale, jo. Si no puedes chufar y sale, sale el juego. Sorry, me freno. Voy ganando. Ah, no. Voy perdiendo, mierda. Voy perdiendo. Me he trago en mi vida. Falta. Y amarillo. Me he trago en mi vida. Y amarillo. Y amarillo. load roll. Y amarillo. Lo. Bi those ages nos vemos. Aún, man, ahí la llevas tú, 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 la centras, uff, le llega cara de juego y la chufa. Bueno. Penalty. Me cago en mi vida, pero provócalo. No es que está en el suelo, Green Man. Madre mía, esa era la expulsión del Notas ese, que tenía amarilla. Bueno, Jordi, ¿a dónde vas atacando tú, enano, cabrón? Y se la doy, se la doy, por eso soy tonto. Gol. ¡Ah! ¿Para dónde, puta? ¿Cómo se levanta Diego Costa? Ahí va, ahí, a correr. Oteroide. Cuidado, la cagada, ha sido bastante buena. Nada. A la contra, gol. No veréis. ¡Ah! No veréis. Bien, no veréis. La contra, gol. No veréis. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué malo, tío! Y ya está. Gol que es de calidad con Messi. Es que la vieja confiable. La vieja confiable. Lío. Un número 200 de Lionel Anderen Messi con el Cosa Brava Fútbol Club. No, con el Cosa Brava se secas. Ataca. Ataca. ¿Qué hace? Vale, vale, vale. Vale, vale. Me he asustado. Ahí está un mané. Ahí está un mané. Qué malo. Un pase a la X. Un pase a la X. Un gol de Messi hubiese sido. Va, cabeza. Cabeza que hay que ganar el partido. Tío. Fuera de juego. ¡Fuera de juego! ¡Tonto! Fuera de juego Esta mía también Bueno No lo pito, alright Falta Eh, pita me falta Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tomás, esa es a Carvajal, puta Uf, fuera Brutal No hay lesiones Hierro, cuidado No me... Pero vamos a ver No, no, no pone el fuera de juego Porque no es fuera de juego Están todos en línea Eso es roja ¡Eso es roja! Pero si no hay balón de por medio Eso es roja Por favor Pedazo pase tú con Aitor Vamos, Jordi Ah, no, sí, Santuán Es que yo creo que era un poco raro Y... Será el tiro ya Ah, vale, 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 vale Que he hecho a Mago en vez de darle al X tal cual O sea, fuera de juego no es Cuidado De verdad es que asco, castellos que asco, castellos que asco, castellos que asco, castellos que asco... de verdad me asco que asco que asco que asco que asco No, no, no Vale Es que si no iba a hacer fuera de juego Pero casi mejor Porque esta contra Fuera Y gol Madre mía La hagan fallado Necesito un empate La verdad Como el agua Bien Con calma Con calma Y con calma Santi Bien Cuidado Hostia Madre de deud Un golito Un golito más Va O por alto la chufas Bien Vamos Tomás He tirado Pero otra vez He tirado Tío Ojo ¿Qué te pasa? Demele para Los pies Por favor Bien 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 Falta Me da igual Saca rápido De cabeza Muro Hostia ¿Qué haces tú Ese pasión Y de broma Fuera 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 Bien Bien Cornet Tienes que marcar Confío Fuera Fue Fuera Joder Cuidado De aquí viene El gol Qué bien Vámonos Qué dices Barán Qué dices Barán Qué dices Barán Tío Pero tú Cuánto Hostia Que creía que había pitao Ya Creía que iba a pitar Ya Y me da que no Me da que ya he perdido Y me da que este juego Es una mierda Minuto 3 0 Pero el balón Estaba en el medio Del campo Creo recordar Creo recordar Espérate Espérate Warnear Normal Es que me ha marcado Warnear Normal Mami Mi mamita Amor No puedo ser De la mañana Bien Espérate Muy bien ¿Qué pasó? Otro lesionado Esaos Todasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasiasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Falta ya, no, tío! 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 Buena Nada, la cagué Completamente ¿Qué mierdas? ¿Qué te pasa, mamita? Que no puedo con la vida con los apocos Me quemo, no puedo pensar en nada Sí Es un subidón Como cuando de repente te sube mucho la fiebre de golpe Y te pesa la cabeza Es decir, como aturida Y que te quemas Que me entregan a hacer como un puñetano en la ropa Uy, casi la chupa Está buena Bolazo Pedazo centro, pedazo remate Bimba ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué pasa, mamita? Vamos. Más fuerte el pase Greta puta. Va. ¿Qué haces? Vale. Fuera. ¿Qué haces? Que están muy arriba todos, hijos de puta. ¿Qué haces? Brutal hierro. Defensiva mejor. ¿Qué haces? Ay, si hubiese sigo corriendo la robaba. Seguro. Estoy seguro. No me frene. Involuntariamente, hay que decirlo. Uy, Messi se te va la bola, tú. Fue, falta. Eso falta, tío. Eso falta. Qué buena hierra, tío. Es que eres el mejor del mundo, tío. Es que es el mejor. Es que es brutal ese hombre. Falta. Bueno, bueno, bueno. Me llega a marcar tú el HDP. Me llega a marcar el HDP y le reviento el cráneo. 0-2 al banquillo. Alejandro, fácil. Pita ya, cabrón. Corten. Al decir que pita, vaya. Ya me roba, dice. Los huevos. Me roban a mí, tonto. A ver. China. Vaya golazo. Es que es brutal. Tiro de calidad con Messi, con la zurda y ya está. Gol. Por la cuadra. El momento que sea. Me recoge y... Y pumba. Se va de la guardia normal. Normal, normal, normal. Se va de la guardia normal. Ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. la madre que te va dio oh oh Y ya está. Forma por aquí. Forma por acá. Uno, haz luna. Noventa y dos de velocidad me he pasado, ¿no? Lo mismo un ancla mejor que una sombra. ¿Y os gusta o no? ¿A mí os gusta o no le meto? Oh, shit. Ojo, ¿eh? Con el bueno de LeBron James ahí en la delantera junto a Mohamed Salahí. Hijo puta, ¿eh? Así que va buscando con velocidad. Pues se van a encajar. Sevilla Fútbol Club. Empecemos. Corteo. Mira, tonto. A hierro no. A hierro no se lo haces, negro. Al bajar el eje se mide hasta adentro. Pita, falta. Es que ahora no tengo la lateral. ¿Qué no tengo la lateral? Bien. Va, lo di. Buah, es que un brutal la dama ahí en velocidad. ¿Qué haces tú, Messi? Gilipollas. Corre, cabrón. Le he dado a marcarte antes de que viniera Mohamed. Y gol. Venga. Sí, pide perdón. Sí, pide perdón. Y el 9 por Mohamed Salah. Golazo. Messi, ¿cómo se te ha ido dando? ¿Cómo se te ha ido dando? En serio, Messi. Es que algunos días la marca está hasta sin querer. Y ahora, ahora, ahora está. Está cabrón, está cabrón. Está al menos que vaya a puerta, ¿no? Al menos a córner. Nada, no metemos en ultra ofensiva. Si no, no se puede. Y silencio, música de polla. ¡Eh! Se roja. Sin balón. Zancadilla sin balón roja. Que la hace un bobo. No, imposible. Va. ¡Uy! Es que he estado cerca. Porque no nadie le ha dado por entrar. No, esta es mía. No, ni de coña es mía. Ni de, es que ni de coña. Vamos a ver. Vamos a ver cómo que el pelocho ese no estaba cubierto. A ver. No, no le estaba tapando ese hombrecillo, ¿no? Brutal ese ahí. Brutal. Esa buena. Gol. ¡Madre mía! ¡Qué paradón se ha hecho! En el área. Tiro de calidad, Diego Costa. ¿Para dónde? Vaya mano se ha sacado. ¡Vaya! El equipo en el centro. Y para dentro el Lodi. No, es que el Lodi para qué coño entra. ¿Para qué coño entra el Lodi? Por favor que no vuelvas a entrar el Lodi. Va hierro. Gol. Vamos a ver. Me cago en la puta. Falta. Pita. Pita penal. Pita penal la puta que te parió. Gol. Parado en otro. Otro más. Vamos. Y la sacan. Ah, y la sacan bien además. Cagándola ya. Ah, Carva no. Uf, qué cabrón, eh. Lo ha hecho muy bien. Hostia, cuidado. Buenísima, Joffrey. Buenísima, Joffrey. Doble buenísima, Joffrey. Triple buenísima, Joffrey. Eso entra. Vale, la cuenca. Vaya forma de perder bolas. Gol. Justo, 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 la verdad. Porque yo he fallado muchísimas. Me merece cometer al menos dos goles. Uno antes del descanso, seguro. Y luego un par en la otra. Remontadita. Es que no puedo, tío. Estoy atacando contra el equipo y no entro. Mire, coña. Pero es que no pueden marcar Tomás, tienen miedo, tienen miedo a marcar No te la vuelvo a pasar para que tires en la vida Lo siento, toma Es que no, hasta que me demuestres que tiene ganas de marcar No Hasta ese momento no te la pasaré más Para que marques A ver, la tiene Carvajal Carvajal La puta que lo parió No, 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 me vengas en fuera Juega un golísimo Si se me marca el tercero, el definitivo Ay, qué malo es Qué malo Sara Te ha llamado mamá Golazo de Messi Mientras se cruzaba mi hermana del medio Justo ha hecho el recorte No lo he visto He tirado sin mirar He tirado justo cuando ya estaba orientado Pa Pero tapado Se va mi hermana Y gola Perfecto 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 Dos uno se puede remontar Si señora Si señora Ese merdede se delisi Me Ese merdede se delisi Esa petra Esa es Siempre Sua modo Ella Estou Mierdas Buena Cagada mía, cagada mía Todo vamos a jugar bien, hostia Necesito empatar Bien Bien amedrentaos Amedrentaos estáis Amedrentaos ADM Lo siento dama Corte nele, lo siento dama Ahí me flipa Teniendo ya el centro en el suelo Podía haber caracoleado y golazo Pero ya había tirado antes de que Se tirara al suelo Vaya mierda Nadie entra el primer palo, genial Pero porque es... Vale, vale Vale Vale, portero con la calma Con la calma, portero ¿Qué hace? Vale, bien la coja Es que necesito calma Calma, balones a Messi Y que la marca es con calidad Ya está Ya está en mí Nada, nada, nada No, tonto No, si te atreves a entrarla Gol No, vamos Cambio, un cara de mono entra La pausa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Como le digan eso Vamos para arriba Positito en el espejo Por lo de que me he levantado Pretty y eso Educando a la competencia Me concentro Me encuentro Yo estoy guapo Está chido Yo te dije que a mí No me hicieras nada Pero bueno Ya, ya, bueno Pero luego Si te pongo Si te pongo Pues ya está Pero y si Si me pones lo como Pues claro No lo voy a dejar ahí Que se pudra Mira ayer qué Si ayer comí Ayer comí un filete Brazo Mira, mira Las manoplas Te las metes por el culo Cabrón Vale, primer paro duro Vale Ojo Penalti Pero ¡Clarísimo! Clarísimo penalti Hijos de puta Cómo me roban Hijos de puta Cómo me roban Lamentable 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 Vale, vale, vale Lo que quieras Lo que quieras Hay un poquito de arroz también Que no me la pase Igual que eres muy rápido Falta Va Joder Sigue En la bola Tío Ah, lo tenemos Es que no puedo Tío No puedo Es que no puedo De verdad que no puedo Lo intento pero no puedo Eso entra Y ahora me enchufan Ya está Me cago en la puta No puedo ... Ir No puedo No puedo klein Ni Alexander No puedo Te Tío No No Tomás parte y golazo Tomás parte y golazo Porque creía que era de MN Si no, no lo achufo ni de coña con calidad de Tomás parte Tomás parte y golazo Corre, corre, corre Bien, corne Gol Gol Vamos Tercera bala vencida Me cago en tu puta vida Corten en vida No fuera a juego Tío, cuidado Se va ya, se va ya, se va ya, se va ya, se va ya Bien, me rompó A ver, esto es sencillo, ¿vale? Todos están muertos ¿Quién tiene una velocidad aquí? Abre Y aquí un bacayoc Vamos Cagada Igual, si es que estaba claro En el descuento En el descuento Lo de siempre Me estás enfadando mucho Madre Pero ves como nunca vas a acaso Si es que te lo digo Te lo digo y Ay, ay, Cami Yo no tengo caso Nunca vas a acaso Ya, pero es que Se pica el hambre Y te vas a comer pan Me reviento Si lo que comas comida Deja comida hecha Se le quiere la comes Y si no, no se tira Como ayer Y ya está ¿Como ayer? Pero si ayer no me lo hiciste Y me hiciste una Claro Pues ya está Y ahí está el otro Tiene que decir Que no tiro la comida Que si no te lo comes No se tira Pues David, tranquilo ¿Por qué te pones así de nervioso? No entiendo De verdad No se tira No se tira Si dejo esto así Sin comerlo No se tira No Bueno, si quieres comer Si no, no es Ayer no se tiró Porque me lo comí Simple Que no es un problema Te digo que no me hagan nada Y me traes Un plato de arroz con tomate Una carrillada Y un filete ruso Por eso me enfado Madre ¿Por qué no me haces caso? No se tira Vale, Ronaldinho ha sido, vamos a ver, Ronaldinho ha sido, vamos ¡Mierda! Bien. ¡Mierda! ¡Mierda! Muy fuerte iba Muy buena pérdida Y gol Para gana Liga al medio Fuera Mal hoy Esa es buena Buena cagada Vale, es que no estoy jugando a nada Vale, vamos Claro que sí Quien ha marcado Por favor, dime Quien ha marcado Quien ha marcado Ozil, vale Ozil, el fútbol Vale Para el suelo gordo Eso entra Falta Otra expansión me pongo Fuera juego o no Lo hice muy mal No, es que Es que no Es que no se puede jugar No se puede jugar Cuando me traen tres platos No se puede No, es que no se puede jugar No, es que no se puede jugar